¡Suscríbete al canal! 7 criaturas que he tomado de la historia de Dungeons & Dragons 7 criaturas que son bastante emblemáticas, ya sea por su personalidad, por qué tan terroríficas son o por qué tanto la gente sea capaz de reconocerlas, aunque ni siquiera sepan qué es Dungeons & Dragons Espero que les guste y atraer más gente que se encuentre curiosa por saber más de este contenido En realidad me gustaría mucho hacer más videos de este tipo junto a los que ya hago de Warhammer Sin más preámbulo, ¿qué tal si pasamos con la primera criatura? Ya les digo, no está en un orden específico, pero dejaré la que a mi parecer es la más terrorífica para el final Así que, ¡comencemos! Muy bien, primero empecemos con una criatura bastante fea, por así decirlo Los Giverin Mauter O también conocidos en español como Bocas Balbuciantes O Bocasas, Bocones, como quieran decirlo La cosa es que sus bocas es lo que más los caracteriza Verán Estos seres son aberraciones antinaturales Son manchas de pesadilla hechas de bocas y ojos Estas extrañas criaturas usualmente parecen como grandes manchas o un montón de lodo o fango Enteramente compuesto por bocas y ojos Cuando estas se cierran, los Giverin Mauter parecen un gran trozo de tierra Estos seres no son criaturas naturales Por lo general, son la creación de hechicería Ya sea asquerosa, maligna O aquella que está interesada en la malformación de la carne Aunque también, en cambio, algunos sabios afirman Que los Giverin Mauter surgieron de criaturas conscientes Que habían muerto en lugares tocados por el reino lejano Ahora, aquí una pequeña abertura ¿Qué son los reinos lejanos? ¿O el reino lejano? Pues verán, el reino lejano es un plano de locura Situado muy lejos de los planos de la cosmología estándar Este reino enloquecedor es temido por su poder Para convertir a los visitantes desafortunados en monstruos espantosos Y de aquí es de donde surgieron las criaturas conocidas como las aberraciones Sí, digamos que tienen mucho en común Con, digamos, cierta zona de Warhammer Ya saben a lo que me refiero Sí, sí, es básicamente la versión de Don Jesus and Dragons de la disformidad Bueno, sigamos Las bocas farfullantes o Giverin Mauter Se reproducen por fisión asexual Estas dividirán su cuerpo amorfo por la mitad Una vez que han consumido suficientes nutrientes para sostener dos cuerpos Este se esconderá en un área segura mientras realice este proceso Ya que podría demorar hasta cuatro horas Una vez divididos, ambos Giverin Mauter se alejarán el uno del otro Eso sí, ya se estarán preguntando ¿De dónde obtienen estos nutrientes? Pues verán Cada víctima consumida por un Giverin Mauter añadirá otra boca y par de ojos a la masa del cuerpo de la bestia Y esto solo funciona con presas vivas Ya saben a dónde va todo esto Sí, es básicamente como la cosa Todo ser vivo, especialmente humanoides Que esta criatura logre atrapar Los disolverá y su carne, su biomasa se unirá a la de la bestia Pues verán A los Giverin Mauter les gusta emboscar a sus presas Permaneciendo inmóviles hasta que ésta esté dentro del alcance de su ataque El área más vulnerable de un Giverin Mauter Es su cerebro El cual está ubicado cerca del centro de su masa El problema es que éste puede moverse a través de toda la criatura Lo que dificulta golpearlo Los Giverin Mauter Pueden utilizar ataques especiales de balbuceo Todas sus bocas empiezan a hablar Extrañas lenguas Un lenguaje y palabras difíciles de entender E incluso puede que sea el lenguaje natal de los reinos lejanos La cosa es que los cerebros mortales usualmente no son capaces de entender estas cosas Y el efecto que tienen es que aquel que los oiga Puede verse afectado por algo parecido a un hechizo de confusión Este ataque Es usado en las presas potenciales Lo que las paraliza y confunde por cierto tiempo Haciéndole más difícil resistirse a ser consumidas por el Giverin Mauter No solo eso Su saliva Es capaz de explotar en un destello brillante Una vez que golpee cualquier superficie Cegando fácilmente a sus objetivos durante varios minutos Los Giverin Mauter también son capaces de atacar con la gran mayoría de sus bocas al mismo tiempo Cada boca teniendo la oportunidad de adherirse a su víctima y comenzar a drenar su energía Y por si fuera poco El suelo alrededor de los Giverin Mauter Poco a poco se va convirtiendo en un estado líquido espeso Si, empiezan a disolver el suelo Lo que hace extremadamente difícil Atacar al Giverin Mauter a poca distancia Sin quedar con tus pies atrapados Si, esta cosa no es nada bonita Pasemos al siguiente Muy bien Ahora pasemos para algo bastante distinto Esta vez físicamente no será tan desagradable Pero en el interior, oh boy Es una criatura terrible Ya verán por qué Les presento a los Rakfasa Se escribe Rakshasa Pero por lo que investigues La verdadera pronunciación es Rakfasa Estos son una raza digna de forasteros engañosos Y ojo, cuando digo forasteros no me refiero a que vengan de otro país El término forasteros en este caso Se utiliza para describir a una raza o seres que no vienen del plano material O sea, vienen de otra dimensión Y en el caso de los Rakfasa Estos están muy emparentados con lo que serían criaturas Tipo demonios o diablos Ya verán por qué En su mayoría, estos deciden habitar el plano material Pero han sido vilipendiados como hechiceros tuortuosos Titiriteros políticos Y se pensó que eran una encarnación del mal He aquí una frase Puedo ver tus pesadillas y presentártelas a tus ojos También puedo mostrarte los deseos más profundos de tu corazón O arrancarte la garganta con mis garras ¿Y piensas jugar conmigo? Ashatra Un mago Rakfasa Pero, la verdadera forma de un Rakfasa Casi nunca se ve debido a su capacidad para asumir casi cualquier figura humanoide Pero su gusto lujoso Aseguró que casi siempre usarán las prendas más finas y las joyas más preciosas Sus verdaderas formas eran más comúnmente humanoides Con cabezas de tigre y lujoso pelaje a juego con su atuendo Aunque, no era inusual que poseyeran cabezas y rasgos de simios carnívoros Cocodrilos o mantis Y en el caso de los de alto rango Se rumorea que los Rakfasas tienen varias cabezas Sin embargo, su característica más desconcertante y única Son sus manos invertidas Las palmas de un Rakfasa miran hacia afuera del cuerpo Cuando los brazos están en reposo Y las articulaciones de los dedos dobladas hacia atrás Para agarrar y manipular objetos Vamos, es casi como si la mano derecha la tuvieran en el brazo izquierdo y viceversa Y los dedos en vez de cerrarse hacia la palma Se cierran hacia la parte de atrás de la mano Realmente es bastante extraño Y esta característica es curioso No pueden cambiarla aunque tomen forma de humanos Así que la mayoría de las veces los Rakfasa estarán usando guantes cuando decían transformarse y pasar desapercibidos Inquietar a otros con sus manos misteriosamente estructuradas Demostró una mera fracción de la verdadera maldad de un Rakfasa Ya que su maldad rivaliza con la de los demonios y su avaricia los superaba Su apariencia animal disfrazaba una personalidad sofisticada Con un ansia imparable de influencia y riqueza material Estos combinan los hábitos de un aristócrata depredador con los de un gato indolente Saboreando el mejor arte, música, literatura, ropa, armas y armaduras Mientras pasaban grandes cantidades de tiempo descansando perezosamente en sus comodidades y merodeando sin ser vistos La magia poderosa, los hechizos perdidos, los tomos arcanos y los saberes secretos En particular los de variedad malvada Son de especial interés para los hechiceros natos También, bueno, tengo que decir Los esclavos son coleccionados como cualquier otra forma de arte Y se esperaba que complacieran todos los caprichos de su cruel amo Esto sirvió para reforzar el ego ya sobreinflado del Rakfasa Una altivez que mostraron a todos los que conocían su verdadera identidad Ahora Los Rakfasas usan sus habilidades transformadoras para parecer nobles, cardenales Príncipes comerciantes, señores del crimen y otros seres ricos en poder Utilizan su carisma natural para formar una gran variedad de secuaces, lacayos, ayudantes Y a pesar de su orgullo son maestros del engaño Los Rakfasas disfrazan no solo sus formas Sino también su participación en todo tipo de eventos Moviendo los hilos políticos, creando grandes intrigas e instigando la corrupción gubernamental Para garantizar su seguridad Su inteligencia innata se vio reforzada por sus habilidades sobrenaturales Y sin embargo, contrarrestada por su extraño sentido del honor Como si fueran demonios, mantendrán la letra de un acuerdo Mientras ignoran el espíritu para traicionar a los supuestos aliados Ya saben, como lo que se cree que hacen algunos genios Que aunque te hagan un acuerdo Se encargarán de tergiversar las palabras O usar la letra pequeña para que todo a la final vaya de acuerdo a sus planes Y he aquí la peor parte En lugar de robar a otros seres poderosos Los Rakfasas preferirían robar a los pobres y necesitados Usando su autoridad asumida para obtener riquezas Y objetos de aquellos que más los necesitan Su capacidad para ganar dominio y ascender al poder Mientras hacían caer a otros Es una fuente de orgullo y alegría para ellos Tramarán la muerte de la familia de un mortal Y tomarían todo lo que tenían Y arruinarían su reputación a través de calumnias viciosas Pero nada les producirá más placer en esta actividad Que poner en su contra a una sociedad de ciudadanos modelo Al exponer verdades ocultas Son muy sádicos Y aman planear la caída de ciudades y civilizaciones desde las sombras Por el simple placer Por nada más Avaricia y placer Es lo que los caracteriza Son bastante terribles Son unos monstruos Siempre por dentro Pasemos al siguiente Bueno Ahora le toca a estos chicos malos Mis anguilas favoritas Bueno No son anguilas Pero esa es la idea No me dejen hablar mucho Que me hago bonita Los Amoled Estos son una antigua y poderosa raza De criaturas acuáticas Que se encuentran principalmente En los mundos conocidos como Los Reinos Olvidados Estas criaturas Tienen una historia Y una influencia Que se extiende mucho más atrás De lo que cualquier mortal Puede ver y comprender ¿Por qué no hablamos un poco más de ellos? Primero Tomemos en cuenta su apariencia Los Amoled Son enormes Parecidos a peces Y con aspecto de anguilas Su cuerpo Está cubierto de escamas Mucosas y resbaladizas De un color azul verdoso Con membranas entre sus aletas Tienen una cabeza Largada y bulbosa Con una boca llena De dientes afilados En su frente Tienen un solo ojo Gigante y brillante En la parte inferior De su cuerpo Suelen tener Una especie de ventosa Que les permite adherirse A las superficies Y moverse tanto en el agua Como fuera de ella Ahora El origen de los Amoled No es muy conocido Hay muchas teorías Estos Son considerados Una de las razas Más antiguas Y poderosas De los reinos olvidados Se cree que surgieron En los océanos Más profundos Mucho antes Que cualquier otra raza Inteligente Algunas teorías Sugieren que son nativos Del plano elemental Del agua Han existido Durante incontables eras Acumulando conocimientos Y secretos ancestrales La personalidad De los Amoled No es muy buena Que digamos Estos son criaturas Extremadamente inteligentes Y malévolas Poseen una memoria Ancestral asombrosa Y recuerdan Acontecimientos Que ocurrieron Hace miles de años Debido A su longevidad Y al hecho De que rara vez Interactúan Con otras criaturas Su perspectiva Del tiempo Y la moralidad Es muy diferente Al de la mayoría De las razas Y consideran A las demás criaturas Como inferiores Y suelen mirar A los seres terrestres Con desprecio Considerándolos Meras distracciones Algunas de las cosas Que más los caracterizan Son Por ejemplo Sus poderes psíquicos Ellos tienen La capacidad Innata De comunicarse Telepáticamente Con cualquier criatura Que se encuentre Dentro de un radio Determinado También pueden leer Y controlar Las mentes De aquellos Que caen Bajo su influencia Poseen Una memoria ancestral Ellos tienen La capacidad De recordar Y acceder A los conocimientos Y secretos De sus ancestros Esta memoria Ancestral Les otorga Un vasto Conocimiento Sobre eventos Pasados Y secretos Ocultos Si Verán Cuando un Ábole Tiene descendencia Esta descendencia Es como si lo hubieran Hecho Un copy Y paste De los recuerdos Y conocimientos De sus padres Por lo tanto Un Ábole Prácticamente Joven Tendrá Los recuerdos Memorias Y conocimientos De miles Y miles De años También Los Ábole Pocas veces Trabajan Solos Pero no es Porque tengan Amigos Sino Porque utilizan Secuaces Esclavizados Los Ábole Son capaces De esclavizar A otras Criaturas Y obligarlas A hacer Su voluntad Estas Criaturas Esclavizadas Conocidas Como Esclavos Diábole Son leales A su amo Y harán Todo lo que Este Les ordene También Hay algo Con respecto Al agua En la que Estos Habitan Algo Llamado Corrupción Acuática Los Ábole Tienen La capacidad De alterar La naturaleza Acuática De un Área Volviéndola Tóxica Y letal Para otras Criaturas Pueden crear También una Enfermedad Llamada Enfermedad De la Esclavitud Que afecta Principalmente Aquellos Que han sido Esclavizados Por ellos Y también Poseen Una inmortalidad Relativa Los Ábole Tienen Una Forma De Inmortalidad Que No Es Normal Como La Conocemos Al menos Estos Pueden Morir Pero Si Un Ábole Muere Su Esencia Regresa A una Gran Piscina En Las Profundidades De Su Hogar Desde Allí Pueden Renacer En Un Nuevo Cuerpo Y Continuar Su Existencia Si Verán También Hay Otra Cosa La Mucosa Que Produce El Cuerpo De Los Ábole Es Capaz De Mutar A Los Seres Humanoides Terrestres Con El Tiempo Aquellos Que Sean Influenciados Por Esta Enfermedad Irán Mutando Y Se Irán Convirtiendo Poco A Poco En Seres Parecidos A Abraham De Entonces Con El Tiempo La Persona Infectada Será Incapaz De Vivir Fuera Del Agua Y Además De Todo Caerá Bajo La Influencia Del Áboleth Convirtiéndose En Uno Más De Sus Esclavos Si Esto No Es Nada Bonito Imagínense Con El Tiempo Esta Criatura Pueda Tener Todo Un Ejército De Gente Pez Sirviendo Todas Y Cada Una De Sus Ordenes Horrible Pasemos Al Siguiente Muy Bien Sé que Este Juego Se Llama Calabuzos Y Dragones Así Que Sería Mala Idea No Hablar De Las Criaturas Sin Que Hay Al Menos Algún Tipo De Dragón Los Dragones Verán No Son Simples Lagartijas Son Ser Poderosísimos Inteligentes Sabios Incluso Y Los Dragones Sobre Todos Los Más Viejos Y Antiguos Ah Fácilmente Podrían Sobre Podrían Sobrevivir A un Exterminatus Sobre Todos Los Rojos Les Puedes Dar Una Bomba Nuclear En La Cara Y Solo Se Reirían De ello Pero Hay Un Tipo De Dragón Que Es Bastante Perturbador Es Una Versión Corrupta De Estos Magníficos Y Nobles Ceres Estoy Hablando Del Dracolich Las Cuales Son Versiones No Muertas Y Esqueléticas De Los Poderosos Dragones De Donde Se Originan Estas Criaturas Verán Los Dracoliches Son Dragones Que Han Obtenido La Capacidad De La Inmortalidad Pero No Muerta Para Lograr Esto Un Dragón Debe Realizar Un Ritual Arcano Extremadamente Poderoso Que Implica La Fusión De La Magia De La Negromancia Con Su Esencia De Dragón Al Someterse A Este Proceso El Dragón Se Convierte En Una Criatura Temible Y Malévola Conocida Como Dracolich Y Obviamente Su Cuerpo Es Despojado De Toda Carne Quedando Únicamente Huesos Y Su Esencia Esencia Bueno Si En Cuanto A Su Aparencia La Aparencia De Un Dracolich Es Aterradora Y Siniestra A Dracolich Están Compuestos Principalmente Por Hueso Y Tejidos Necróticos En Lugar De Carne Y Escamas Su Aspeto Es Esquelético Y Desgarrado Y Pueden Tener Marcas De Descomposición Y Detero A Menudo Su Esqueleto Se Mantiene Unido Por Magia Oscura Y Resplandece Con Aura Sombría Los Dracolich Conservan Algunas De Las Características Físicas Distintiva De Los Aunque Ya Son Versiones Desgarradas Y De Cuero Totalmente Putrefacto De Estas La Personalidad De Un Dracolich Se Ve Afectada Tanto Por Su Naturaleza De Dragón Original Como Por Su Estado No Muerto Generalmente Los Dracolich Son Criaturas Malignas Y Avariciosas Que Buscan Poder Y Dominación A Menudo Su Personalidad Se Vuelve Más Retorcida Y Sedienta De Sangre Debido A La Influencia De La Magia Necrótica Sin Embargo También Hay Casos En Los Que Un Dragón Benevolente Puede Convertirse En Un Dracolich Debido A Circunstancias Desesperadas O Al Influjo De Fuerzas Oscuras También Hay Algunos Que Han Sido Convertidos En Dracoliches Fuera De Su Voluntad Algunas De Sus Características Principales Es Que Ellos Poseen Una Serie Habilidades Mágicas Al Igual Que Los Dragones Vivos Conservan Sus Capacidades De Vuelo Su Arma De Aliento Ya Sea Respirar Fuego Veneno Poder Necrótico Truenos O Relámpagos También Ácido Y Poseen Una Alta Resistencia Física Además Obtienen Habilidades Adicionales Relacionadas Con Su Estado No Muerto Como Lo Es La Inmunidad A Muchos Efectos De Control Mental Resistencia Al Daño No Mágico Y Los Dracoliches También Pueden Lanzar Hechizos Y Manipular La Magia Necrótica Con Facilidad Es Importante Tener En Cuenta Que Los Dracoliches Son Criaturas Extremadamente Peligrosas Y Desafiantes Para Los Aventureros Son Enemigos Formidables Y A Menudo Se Encuentran En La Cúspide De Organizaciones Malignas O Protegiendo Tesoros Y Artefactos Poderosos Definitivamente No Importa Que Tan Bueno Haya Sido Un Dracolich Si Se Transforma En Un Dracolich Con El Tiempo Este Sucumbirá A Su Naturaleza Malvada Muy Bien Pasemos Al Siguiente Bueno Hablando De Criaturas Características De Dungeons And Dragons Creo Que También Hay Otra Que No Puede Faltar Que Fue Prácticamente Creada Para Este Juego De Role Déjenme Presentarles Al Beholder Si Bastante Característica Esta Bolita De Espera Hablamos Un Poco De Su Origen Los Beholders Son Criaturas Aberrantes Y Misteriosas Originarias De Los Planos Más Oscuros Y Distorsionados Del Multiverso Se Dice Que Fueron Creados Por Fuerzas Antiguas Y Desconocidas Y Su Origen Exacto Sigue Siendo Un Misterio En El Mundo De Dungeons And Dragons Son Seres Solitarios Y Altamente Poderosos Que Gobiernan Sus Ver En Su Apariencia Es Bastante Característica Los Beholders Son Criaturas Únicas Y Peculiares En Cuanto A Su Apariencia Tienen Forma Esférica Y Su Tamaño Varía Desde El De Una Cabeza Humana Hasta Dimensiones Mucho Mayores Su Cuerpo Está Cubierto De Una Piel Escamosa Y Multicolor Con Diferentes Patrones Y Colores Que Varían Entre Los Indúneos En Su Distintivo De Los Beholders Son Sus Múltiples Ojos Que Recubren Su Esfera Cada Una De Sus Cuales Tiene Un Propósito Específico Si Verán Cada Uno De Los Pequeños Ojitos Que Hay En La Punta De Sus Tentáculos Tiene La Capacidad De Lanzar Un Rayo Distinto Alguna Habilidad Diferente Para Cada Uno De Ellos Y El Gran Ojo Gigante Que Está Capaz De Ser Usado Para Algo Llamado Un Cono De Antimagia Mientras El Beholder Te Está Viendo Fijamente Con Su Ojo Principal Es Capaz De Nulificar La Magia O Al Menos Cancelar La Capacidad De Hechiceros Y Magos De Usar Magia Hablemos Un Poco De Su Persuabilidad Los Beholders Son Conocidos Por Su Naturale Ego Céntrica Paranoica Y Altamente Celosas De Su Poder Y Territorio Tienden A Ser Solitarios Y Desconfiados Prefiriendo La Soledad En Su Dominio Subterráneo Los Beholders Son Extremadamente Suspicaces Y Ven Amenazas Y Conspiraciones En Todas Partes Inclusive Entre Otros De Su Especie Ellos No Suelen Formar Alianzas Y Ven A Todas Las Demás Criaturas Como Inferiores O Potenciales Enemigos Eso Si A Veces Suelen Ocultar Su Identidad Y Utilizar Proxys Para Manipular Sus Propias Organizaciones Y Secuaces Pero Nunca Considerarán A Nadie Su Aliado Solo Sus Subditos Entre Sus Principales Características Los Beholders Poseen Una Amplia Gama De Habilidades Y Poderes Mágicos Su Mirada Es Su Principal Arma Ya Que Cada Uno De Sus Ojos Tiene Un Efecto Mágico Distinto Estos Efectos Pueden Variar Desde Un Rayo De Energía Destructora Hasta Una Parálisis Temporal O Encantamiento Mental Además Los Beholders Son Inmunes A Muchos Efectos Mágicos Y Tienen Una Resistencia Natural A Los Ataques Físicos Además De Eso De Sus Poderes Oculares Los Beholders Pueden Levitar Y Moverse Libremente En Cualquier Dirección También Tienen Una Capacidad Innata Para Detectar La Magia Y Las Ilusiones Lo Que Los Hace Extremamente Difíciles De Engañar En Combate Son Estratégicos Y Astutos Utilizando Su Inteligencia Para Planificar Y Anticipar Los Movimientos De Sus Enemigos Es Importante Tener En Cuenta Que Los Beholders Son Considerados Una De Las Criaturas Más Peligrosas Y Desafiantes Del Mundo De Dungeons And Dragons Su Sola Presencia Puede Ser Su 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 Tiene Una Planificación Cuidadosa Y Tácticas Inteligentes Ya Que Verán Los Beholders Muchas Veces Suelen Ser Un Poco Cobardes Ellos Siempre Están Haciendo Planes Sobre Planes Sobre Planes Y Únicamente Te Enfrentarán De Frente Como Último Recurso Siempre Tienes Que Estar Al Pendiente De Sus Trampas Y De Sus Secuaces Pasemos A Los Siguientes Muy Bien ¿Por qué Será que Siempre Digo Muy Bien Cada Que Empiece Un Nuevo Segmento Muy Bien Muy Bien Muy Bien Ah Bueno El Siguiente Que Tenemos En Nuestra Lista Es Otra Criatura Bastante Conocida Por la Gente Pero No Por su Participación En Don John And Dragon Sino Más Que Todo Porque Le Han Dado Una Buena Cantidad De Exposición En Stranger Kings Estoy Hablando De Mind Flayer O También Conocidos Como Azotamentes Pero Claro Los Que Vienen De Don John And Dragon Son Muy Distintos Al Que Aparece En Aquella Serie Dejen Les Explico Primero Hablemos Acerca De Los Orígenes Los Mind Flayers También Conocidos Como Illitids Son Criaturas Extraplanarias Vienen Por Fuera De Nuestro Plano Material Y Son Aberrantes Que Provienen De Dimensiones Oscuras Y Retorcidas Se Cree Que Surgieron En Un Pasado Remoto En Otro Plano De Existencia Y Eventualmente Encontraron Una Forma De Viajar Al Plano Material Donde Continúan Sus Malévolas Actividades Los Mind Flayers Tienen Una Apariencia Inquietante Y Alienígena Son Cuerpos Delgados Y Esbeldos Con Una Piel Lisa Y Pálida Que Varía En Tonos Desde El Gris Hasta El Morado Oscuro Su Cabeza Es Alargada Y Sin Rostro Con Cuatro Tentáculos Serpentinos En Lugar De Boca Estos Tentáculos Son Su Principal Órgano De Alimentación Y Usan Poderes Siónicos Para Extraer Los Cerebros De Otras Criaturas Los Mind Flayers Visten Túnicas Y Capuchas Para Ocultar Su Aspecto Perturbador En Cuanto A Su Personalidad Se Refiere Los Mind Flayers Son Criaturas Crueles Astutas Y Altamente Inteligentes Se Consideran Asimismo Superiores A Otras Especies Y Ven A Los Demás Como Meros Recursos Para Sus Oscuros Propósitos Viven En Una Estructura Social Estricta Y Jerárquica Con Una Mente Central Dominante Conocida Como Elder Brain O El Cerebro Antiguo Que Gobierna A Los Demás Main Flayers Algunas De Las Cosas Que Más Los Caracterizan Son Primero Que Todo Porque Son Conocidos Por Su Poderosa Capacidad Siónica Y Su Afición Por El Control Mental Pueden Leer Las Mentes De Otras Criaturas Lanzar Hechizos Siónicos Y Dominar A Sus Víctimas Con Sus Poderosos Agarre Mental Su Mordedura Puede Transmitir Una Enfermedad Conocida Como Enfermedad Del Cerebro Que Transforma A Las Víctimas En Esclavos Lobotomizados Además De Sus Habilidades Psíquicas Los Mindflayers Son Resistentes A Muchas Formas De Ataque Y Tienen Una Gran Inteligencia Táctica Son Maestros De La Estrategia Y Prefieren Acechar En Las Sombras Y Planificar Ataques Sorpresa Contra Sus Presas Estos También Se Dedican A Ya Ya La Forma De Reproducción De Ellos Es Bastante Especial Esta Transformación O Ceremorfosis Consiste En La Implantación De Una Larva Mindflayer O Tadpole En El Cerebro De Una Criatura Cautiva Usualmente Esta Ingresa Por El Ojo Si Es Horrible Esta Larva Se Desarrolla Y Consume Lentamente La Mente Y El Cuerpo Del Huespe Hasta Que Surge Hasta Que Este Se Transforma Y Muta En Un Nuevo Mindflayer Abulto Es Importante Tener En Cuenta Que Los Mindflayer Son Enemigos Extremadamente Perigrosos Y Desafiantes En El Mundo De Dungeons y Dragons Su Capacidad Para Manipular Y Controlar A Otras Criaturas Junto Con Su Inteligencia Y Poder Psíquico Los Convierte En Una Amenaza Formidable Para Los Aventureros Otra Cosa Que Cabe Destacar Los Mindflayers Son De Las Pocas Criaturas Que Han Llegado A Ser Capaces De El Viaje Espacial Podiendo Viajar No Solo Entre Planetas Sino También Entre Dimensiones Utilizando Sus Naves Espaciales Conocidas Como Los Nautiloides Pero Bueno Ya Será Para Otro Día Que Hable Un Poco Más De Ellos Sobre Su Raza Cómo Llegaron Al Estado En Que Están Cómo Cayó Su Imperio Y Sobre Todos Sus Mayores Enemigos Los Giyanquis Pero Bueno Para Otro Será Lleguemos Con El Último Puesto Veamos Que Hay Bueno Llegamos A la Última Parte De Este Bueno No Es Un Top Aunque Si Debo De Ser Franco Únicamente Este Último Puesto Es El Que Considero El Mayor En Cuanto Horribil Antibilidad Horribilidad Ah El En Este Video Déjenme Presentarles Al Atropal Si Es Una Linda Cosita De Pesadillas Y Dejen Que Les Hablo Un Poco Más Sobre Él Verán Los Atropals Son Seres Abominables Y Poderosos Que Se Cree Que Son La Manifestación Física De La Muerte De Un Dios En Gestación Son Entidades Oscuras Que Existen En Planos Oscuros Y Corruptos Su Origen Está Vinculado A La Negación Y La Muerte Y Su Existencia Es Antinatural Incluso En El Mundo De Dungeons And Dragons Si Es Como Lo Oyen Estas Cosas Son Los Fetos Muertos De Dioses Lo Que Hubiera Sido Un Dios No Pudo Nacer Y En Campio En Su Muerte Se Convirtió En Algo Más Una Criatura Maligna De Energía Oscura Por Siempre En Un Estado Gestante Pero Que Nunca Llegará A Alcanzar La Vida Son Terribles No Solo Por Como Se Ven Sino Lo Que Representa Un Nacimiento En La Muerte O Más Bien La Muerte Del Nacimiento En Cuanto A Su Apariencia Ellos Se Ven Totalmente Grotescos Y Aterradores Suelen Ser Pequeños Y Hemasíacos Pareciendo Fetos Desfigurados Y Sin Desarrollar Su Piel Está Pálida Arrugada Y Desgarrada Mostrando Músculos Y Órganos Internos Expuestos Sus Extremidades Son Largas Y Enredadas Y A Meduno Tienen Garras Afiladas Su Rostro Es Grotesco Con Ojos Hundidos Una Boca Desproporcionalmente Grande Y Dientes Irregulares En General Su Aspecto Es Perturbador Y Evoca Un Sentido De Abominación Los Atropales Como Tal No Tienen Una Personalidad Consciente Ni Una Identidad Individual Discernible Son Solo Entidades Puramente Malignas Y Destructivas Incapaces De Razonar O Comunicarse Como Seres Inteligentes Su Existencia Se Centra En La Negación La Descomposición Y La Muerte Son Seres Oscuros Y Retorcidos Que Solo Conocen La Violencia Y La Corrupción Quizás Porque Están Hechos Del Odio Por Una Vida Que Les Fue Negada Entre Sus Mayores Características Están Primero Que Todo El Control De La Energía Negativa Los Atropales Emanan Una Energía Que Corrompe Y Debilita Su Alrededor Esta Energía Puede Ser Perjudicial Para Los Seres Vivos Y Tener Efectos Devastadores En Su Entorno Poseen Una Influencia Mortífera La Mera Presencia De Un Atropal Puede Causar Enfermedad Descomposición Y Muerte En Los Seres Cercanos Su Influencia Puede Extenderse A Través De Su Energía Negativa Y Su Aura Corruptora También Poseen Una Gran Capacidad En Habilidades Necrománticas Los Atropal Son Capaces De Manipular La Magia Negra Y La Necromancia Pueden Lanzar Hechizos Y Conjuros Que Infligen Daño Debilitan O Controlan A Otros Seres Vivos Pero Sobre Todo A Los Seres No Muertos Poseen Una Gran Resistencia Y Regeneración Los Atropal Son Extremadamente Resistente Al Daño Y Pueden Regenerar Heridas A Una Velocidad Alarmante Esto Los Hace Difíciles De Matar Y Requiere Un Esfuerzo Significativo Para Derrotarlos También Su Ejército De No Muertos Pues Ellos Poseen El Control De Las Fuerzas De La Muerte Los Atropals Tienen La Capacidad De Controlar Y Comandar A Muertos Vivientes Pueden Crear Hordas De Criaturas Esqueléticas O Zombies Para Que Los Sirvan Y Luchen En Su Hombre Francamente La Combinación De Su Energía Negativa Su Influencia Mortífera Sus Habilidades Necrománticas Y Su Resistencia Los Convierten En Una Medaza Formidable Los Atropals Representan Una Corrupción Absoluta Y Una Fuerza Antinatural Que Puede Desencadenar La Muerte Y No Solo Eso La Desolación Siempre Estará A Su Paso Por Donde Quiera Que Este Uno Algunos Datos Que Me Gustaría Mencionar Como Pueden Ver En La Mayoría De Gráficos E Imágenes De Los Atropals Hay Algo Que Siempre Tienen En Común Y Es Lo Que Parece Ser Un Cordón Umbilical Este Se Dice Que Está Permanentemente Conectado Hacia La Dimensión Negativa De Donde Se Manifiesta La Mayor Cantidad De Energía Necromántica Que Puede Haber Desde Donde Ellos Se Alimentan Y Les Permite Curar Sus Heridas Y Regenerar Cualquier Parte De Su Cuerpo Prácticamente A Voluntad Una Manera Para Derrotar Un Atropal Es Cortar Este Cordón Umbilical Sin Embargo Este Es Prácticamente La Parte Más Fuerte Y Resistente Al Daño De Todo Su Cuerpo La Única Manera De Cortar El Cordón Umbilical De Un Atropal Es Utilizando Una Espada Borpal Que Es Un Encantamiento Especial Que Facilita El Corte De Las Partes Del Cuerpo Sobre Todo Las Decapitaciones Es Algo Muy Difícil De Hacer O Conseguir Pero Si Se Llega A Tener Las Manos Sobre Un Arma De Este Tipo Ya Se Puede Tener Una Mayor Ventaja Sobre Estas Criaturas Tan Aberrantes Una Pequeña Anécdota Sobre Los Atropales Y Esto Ya Es Un Gran Spoiler Sobre Todo Para La Aventura Conocida Como La Tumba Muerte Todos Aquellos Que Alguna Vez Han Sido Revividos Por Magia Empiezan A Sentir Como La Vida Poco A Poco Abandona Sus Cuerpos Y Además Estos Hechizos Para Permitir Que Una Persona Vuelva A La Vida Dejan De Funcionar Mucha Gente Y Aventureros Se Encuentran En La Búsqueda De El Por Que Es Lo Que Está Causando Esta Mal Visión Y Resulta Que Esto Los Conlleva Al Llamado Templo De Los Nueve Dioses Donde En El Fondo Hay Un Poderosísimo Lich Tratando De Crear Su Propio Dios Que Este Bajo Sus Ordenes Pero Esto No Funcionó Tal Como El Deseaba Y La Criatura Resultante El Que Debió Haber Nacido Como Un Dios Fue Solo Un Feto No Muerto Un Atropal El Causante De Este Maleficio Y Sin Mencionar Al Que Se Cree Que Es La Única Versión No Digamos Adulta Pero Algo Parecido De Esto Atropus El Que Es Conocido Como El Planeta No Muerto El Cual Se Cree Que En Vez De Un Planeta Es En Realidad La Cabeza Cercenada De Un Dios Primigenio Del Tamaño De Una Luna Que Se Encuentra En Un Estado De No Muerte Buscando Planetas A Los Cuales Devorar Y Bueno Espero Que Les Haya Gustado Todo Esto Y Haya Encendido Una Llamita De Curiosidad Por Este Mundo De Dueños Dragos Que A Mi Me Encanta Tanto Sin Más Que Decir O Agregar Tengan Una Muy Buena Tarde Y Espero Verlos Muy Sus Comentarios Quizás Me Den Ideas Para Futuros Vídeos Chaito